Actividades de la sesión número 2 para tercer grado de primaria Pelotas y cuerdas ¿Qué significa adaptarse? Es importante explicar a los niños que el proceso es considerado como un ajuste que realizan los seres humanos. Actualmente estamos viviendo durante esta contingencia de COVID-19. El componente pedagógico didáctico a llevar a cabo es creatividad en la acción motriz. El aprendizaje esperado, establecer acuerdos con sus familiares al identificar y aceptar las reglas de juego para favorecer la participación, la interacción motriz y el diálogo. ¿Pero qué significa aceptar las reglas de juego? ¿Conoces el juego de quemados? Consiste en no dejarse tocar por algún familiar, por el espacio donde nos encontremos. Si alguien te toca te quemas y ya no podrás realizar ningún movimiento. ¿Qué reglas modificarías para hacer el juego más divertido? Es importante considerar las aportaciones de las niñas y de los niños. ¿Te gusta saltar la cuerda? ¿Cómo saltas la cuerda? Y si lo realizamos por parejas o en equipos, sería más interesante para ti. Entonces, esperamos sus propuestas. Es importante mencionar que los beneficios de saltar la cuerda son cómo el funcionamiento del sistema cardiovascular aumenta su mejora, fortalece las articulaciones, tu corazón, tus músculos aumentan de fortaleza. ¿Qué movimientos adaptaste o cambiaste durante la sesión de hoy? Ha llegado el momento de la evaluación formativa, es decir, realizarte una auto-evaluación de lo que has aprendido en esta sesión. Si te fue fácil lograrlo, vas a marcarte en la casilla número 1. Si lo hiciste con dificultades, pero lo realizaste lo mejor que pudiste en la número 2. Si tuviste dificultades para comprenderlo, en la número 3. Y si estás en proceso, ¿qué requieres para mejorar? Es importante que realices este análisis y, como mamá y papá, por favor apóyame preguntándoles y que ellos marquen la casilla en la que se ubican. Recuerden, es muy importante que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapte mejor a los cambios. Somos CODEF.